Queremos compartir la siguiente información y es que la designada presidencial Doris Gutiérrez fue notificada electa el pasado fin de semana como nueva presidenta de la directiva central del partido Innovación Unidad Social Demócrata Pino. La asamblea pinuista que eligió a Doris Gutiérrez se llevó a cabo el pasado sábado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. La máxima autoridad pinuista contó con la participación del 85% de los delegados legalmente convocados a nivel nacional que eligió la directiva central de la agrupación política para el periodo 2022-2026. La nueva junta directiva quedó de la siguiente manera, Doris Gutiérrez, presidenta, vicepresidentes Marixa Yulín y José Aguilar, secretaria Margen Díaz, tesorero Jorge Aguilar y fiscal Germán Leicelar. Felicidades a Doris Gutiérrez por ese logro dentro del partido Innovación Unidad Pino.